La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Tengo que olvidarlo por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Yo le iré con tu papá La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que fuiste es mío Tengo que olvidarlo por mi bien Tengo que olvidarlo por mi bien Tengo que olvidarlo por mi bien Estraordinaria Mary Blanca Armerteros Mary Blanca Buongiorno de Cuba Buenos días Buongiorno E Luca buenos días pure a te Que es la última noche que pasé contigo Y espero no sea la última Es la primera Es la primera Es la tradición de la música de Cuba Es la tradición de la música cubana Que es esparsa por todo el mundo Bellísimo Una gran pasión Con la música una gran pasión Dentro de la sangre Dentro de nuestra sangre Ecco, ¿dónde siete invece en Italia? ¿Dónde podemos escuchar y ver? Ahora estamos haciendo un poco de tournés Para toda Italia Esperamos que Que llegue bien Que llegue, seguramente ¿Voy no te lo metes en una canción Como aquí en Italia De nosotros Un solo mío ¿No? Una canción ¿Crees? Oh sí ¿Cómo no? Si me acompañan Si me acompañan Facciamo qualcosina Sí ¿Yo? No Eh, tutti quanti Eh, tutti quanti Luca, vieni qua ancora Dai, oggi ti faccio ballare Dai Guantanamera Vieni la guantanamera 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 Io soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos ¿Cómo dice el coro? Tutti quanti ¡Vámonos! Eh, guantanamera Vai a tutto lo studio Guantanamera 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 Bye Bye